A través de su experiencia en el sector cooperativo, Enrique Quintana se postula aconsejar para la ciudad de Luque, con la idea de replicar los principios y valores solidarios. Para mí, el sector cooperativo se acerca mucho a lo que nosotros queremos lograr desde la política. Solamente la única diferencia es que nosotros nos debemos a todos los ciudadanos, a todos los contribuyentes, y el sector cooperativo, por supuesto, habrá a todos sus socios. Y básicamente, yo en las cooperativas aprendí básicamente todo lo que sería la parte social, cómo funcionan las cooperativas, cuál es el rol que tiene el sector cooperativo con sus socios, y qué es lo que quiere lograr el sector cooperativo en ese sentido.